En este emocionante recorrido por el mundo de la ganadería, hemos descubierto la increíble historia y características de la raza bovina Gertrudis. Pero, como en cualquier trayectoria, debemos reconocer que existen desafíos y decisiones cruciales en la crianza de estos magníficos animales. No obstante, si superamos estos desafíos y tomamos las decisiones correctas, nuestras operaciones ganaderas podrían elevarse a nuevas alturas. El Gertrudis no solo representa una raza, sino un legado de historia, evolución y características únicas que pueden marcar la diferencia en la industria ganadera. ¿Estamos dispuestos a asumir el desafío y llevar nuestras ganaderías al siguiente nivel? Comencemos. Nos meteremos en las raíces de la raza bovina Gertrudis, y todo comienza en el Ken Ranch de Texas, en la década de 1910. En plena efervescencia de cambios, en la década de 1910, un visionario ganadero, Robert Clever, se propuso un desafío audaz en el Ken Ranch de Texas. Clever buscaba algo más que un ganado común. Quería crear una raza resistente al clima severo de la región, una visión que daría lugar al Gertrudis. Para alcanzar su visión, Clever optó por un cruce estratégico entre el robusto Brahman y el Chan, que ofrecía una calidad excepcional de carne. Este paso crucial sentó las bases de lo que se convertiría en una de las razas bovinas más notables. Uno de los protagonistas clave en esta evolución fue el toro llamado, Monkey. Su genética y características jugaron un papel fundamental en consolidar la raza. La importancia de este toro no solo radica en su aspecto imponente, sino en la contribución significativa a la consolidación del Gertrudis. Pero, ¿por qué el nombre Gertrudis? Aquí entra en juego la conexión única con el rincón del Gertrudis, nombre de la concesión original de tierra comprada por el Capitán Richard Ken. Fue en estas tierras donde se forjó la identidad de la raza, uniendo historia y genética en un solo nombre. Así, en el Ken Ranch de Texas, nació el Gertrudis, una raza que no solo lleva el nombre de su origen, sino que también lleva consigo la historia de un legado ganadero único. Hasta ahora, hemos conocido los inicios en el Ken Ranch de Texas. Nos meteremos en la consolidación y reconocimiento al Gertrudis como una raza única y distintiva. En las vastas extensiones del Ken Ranch, Clever implementó un método meticuloso para dar forma a la raza Gertrudis. Después del primer cruce, se utilizó una estrategia que involucraba toros puros brahman y hembras short puras, estableciendo las bases de una raza uniforme. El fruto de décadas de cuidadosa selección y evolución finalmente fue reconocido oficialmente en 1940. Este reconocimiento marcó un hito crucial, elevando al Gertrudis a una posición única en el mundo ganadero. El Gertrudis no solo conquistó los vastos paisajes de Texas, su adaptabilidad y calidad la llevaron a ganar popularidad no solo en los Estados Unidos, sino también en otros países. Su resistencia y eficiencia productiva la hicieron destacar en diversos entornos, ganando corazones y expandiendo su presencia global. Consolidación del Gertrudis como una raza destacada en la industria ganadera es innegable. Desde los vastos campos del Ken Ranch hasta su reconocimiento oficial, esta raza ha dejado una huella imborrable. Acompáñenos mientras continuamos conociendo las características que hacen al Gertrudis una elección excepcional en la ganadería. Ahora, nos meteremos en las características físicas que hacen que el Gertrudis sea verdaderamente única. Desde su tamaño imponente hasta detalles precisos, conoceremos lo que distingue a esta raza en el mundo ganadero. El Gertrudis se destaca por su tamaño imponente y su capacidad única de adaptarse a diversas condiciones climáticas. Su robustez y adaptabilidad la convierten en una elección excepcional para criadores en diferentes partes del mundo. Centrándonos en los detalles, observamos la cabeza grande y ancha, junto con orejas largas y caídas característicamente del Gertrudis. El pelaje, corto y grueso, agrega otra capa de singularidad al Gertrudis, variando en colores desde rojo hasta marrón oscuro. El color uniforme, ya sea en tonos oscuros o claros de rojo, es una característica distintiva de la raza Gertrudis. Pero no solo es el color, la pigmentación roja en los machos, especialmente en la joroba, es un rasgo distintivo de esta raza. Cada detalle físico de la raza Gertrudis entrelaza para formar una imagen única en la ganadería. La elegancia de su porte y la robustez de sus características la convierten en una raza digna de admiración. Acompáñenos mientras continuamos conociendo los parámetros que hacen que el Gertrudis sea una elección excepcional en el mundo de la ganadería. Antes de continuar, déjame decirte, que si te gustaría saber más del mundo ganadero, pulsa el enlace que se encuentra, abajo en la descripción. Continuamos. La eficiencia productiva es una piedra angular en la ganadería, y la raza Gertrudis es una Gertrudis no se queda atrás. Ahora, miremos los parámetros que definen su rendimiento excepcional. Comencemos con los fundamentos, el peso, la altura y las características distintivas de machos y hembras de la raza Gertrudis. Machos que pueden alcanzar alrededor de mil kilogramos y una altura de 1.5 metros en la cruz, mientras que las hembras pueden pesar alrededor de 700 kilogramos con una altura de 1.4 metros. La raza Gertrudis muestra su eficiencia desde el inicio de la vida. El peso al nacer, clave para su desarrollo temprano, oscila entre 32 y 37 kilogramos. Al destete, estos animales alcanzan un peso promedio de 225 kilogramos, estableciendo una base sólida para su crecimiento. La eficiencia de la raza Gertrudis se refleja en su ganancia de peso diaria. En promedio, se registra una ganancia de 0.9 kilogramos por día. Esta consistencia en el crecimiento es un indicativo de la eficiencia genética y cuidado dedicado. Llegamos al punto crucial, el peso al sacrificio y el rendimiento en canal. En un sistema intensivo, el peso al sacrificio promedio es de 470 kilogramos. Este rendimiento se traduce en una eficiencia notable en la producción de carne, con un rendimiento en canal del 60 a 61%. El Gertrudis demuestra una eficiencia productiva constante en cada etapa de su desarrollo, desde el nacimiento hasta el sacrificio. Acompáñenos mientras conocemos más detalles sobre la eficiencia y potencial de esta raza única en la industria ganadera. La eficiencia en el consumo y la capacidad lechera son aspectos fundamentales en la evaluación de una raza ganadera. En el caso de la Santa Gertrudis, estos elementos se entrelazan para demostrar su versatilidad en la producción. La raza Gertrudis destaca por su eficiencia en la conversión alimenticia, una medida crucial de cuánto alimento se necesita para lograr el crecimiento deseado. La conversión alimenticia de la raza se sitúa alrededor de 7.5 kilogramos de alimentos por cada kilogramo de ganancia de peso, indicando una habilidad notable para aprovechar los recursos disponibles. La versatilidad de la raza Gertrudis se extiende a su producción lechera. Durante la lactancia, se registra una producción de alrededor de 3.500 litros, con una variabilidad de 300 litros. La producción de leche por día se mantiene en un promedio de 10 a 12 litros, aunque factores como la edad, manejo y nutrición pueden influir en estas cifras. Pero, ¿qué factores pueden influir en la eficiencia de la conversión alimenticia? Factores nutricionales, genéticos y el nivel de actividad física del animal juegan un papel crucial en esta métrica. La raza Gertrudis no solo destaca en su capacidad de crecimiento y producción de carne, sino también en su eficiencia en el consumo y su habilidad para proporcionar una fuente constante de leche. Continuaremos conociendo más sobre los aspectos instintivos que hacen del Gertrudis una raza excepcional en el mundo ganadero. En el fascinante universo de la reproducción y la longevidad del Gertrudis, descubrimos cómo esta raza se distingue en aspectos fundamentales para su existencia y persistencia. La raza Gertrudis muestra su madurez reproductiva entre los 24 y 28 meses de edad, marcando el inicio de un ciclo vital crucial. El intervalo entre partos se sitúa entre 380 y 400 días, revelando la constancia y previsibilidad en la reproducción de esta raza. La raza Gertrudis no solo destaca en su capacidad reproductiva, sino también en su longevidad. Se informa una vida útil de 10 a 12 años. Aunque la vida útil de las vacas puede alcanzar alrededor de 7 a 8 años, estos números indican una buena longevidad en comparación con otras razas bovinas. En la tranquilidad de sus ciclos reproductivos y la longevidad que ostentan, las vacas Gertrudis continúan dejando su huella en la ganadería. Hemos conocido los orígenes, las características, la eficiencia productiva y reproductiva del Gertrudis, y ahora llegamos al punto culminante de nuestra historia. Desde el Ken Ranch de Texas hasta las vastas praderas donde pastan majestuosamente, hemos compartido la fascinante historia y atributos distintivos del Gertrudis. Una raza que no solo ha resistido la prueba del tiempo, sino que ha dejado una marca indeleble en la industria ganadera. Si te has intrigado con este fascinante historia por el mundo del Gertrudis y deseas seguir descubriendo más sobre ganadería, genética bovina y la diversidad de razas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas las próximas entregas donde conoceremos más a fondo el fascinante universo de la ganadería y sus protagonistas. Agradecemos tu tiempo y dedicación al acompañarnos en esta historia de descubrimiento. Cada raza bovina tiene su historia, pero la raza Gertrudis ha demostrado ser verdaderamente excepcional. Desde nuestro corazón ganadero al tuyo, gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Buena vibra.